Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un video mas de Shushodom, el imitador Así es como ya lo vieron en el titulo del video Si estoy modorro, perdón, estoy ronquito porque me acabo de despertar Disculpen ustedes por lo de la garganta Y es que voy a desayunar, les voy a compartir mi desayuno Hoy les voy a explicar porque bajé tanto de peso, que fue lo que hice y como que comí polvos No esos polvos que piensan que se meten por otro lado, no Aquí no hacemos esas cosas Sino polvos para bajar de peso y entrar en cetosis Para esto me apoye muchísimo en el producto cele Si no sabes que son, te lo voy a presentar Mira nomas mi montaña que tengo de producto cele Por ejemplo aquí muffin de chocolate, tortas de papa, bebida de chocolate Pan tostado, que hot cakes, que tortita sabor, que matcha, que pizza Atento eh, que va a tardar un poco Tiene montones de sabores, de olores, de comida Y para esto les voy a decir que desayunaba, comía y cenaba con mis colaciones Es decir, comía 5 veces al día Se preguntarán, oye, si comes tanto, como pudiste bajar de peso Esa es una excelente pregunta Pues bueno, es que comía pura proteína Cuando entras en cetosis, dejas de consumir azúcar, flores y muchos colores Ah no, esa es la chica superpoderosa Actúas en forma extraña últimamente Dejas de consumir azúcares, grasas y alcohol ¿Por qué me persigue la desgracia? Es por eso que en mes y medio entré en esta dieta Con la doctora Nayeles y Eliseo, que la van a ver más al ratito Pero es momento de enseñarles como preparaba yo mi desayuno Hoy vamos a preparar un omelette a las finas hierbas Aquí lo tengo, ahí están viendo la cajita como viene en su presentación Y chequense nada más como viene en un sobrecito Lo tenemos que diluir en 100 mililitros de agua Vamos a agarrar nuestra charolita chef Chef, chef ¿Chucho pesa? No, Chucho ya no pesa No traigo la comida Amanezco con un payaso que de verdad Y Carlos Eduardo Rico en sus mejores tiktoks No serés un payaso, ¡esto es en serio! Vamos a echarle tantita agüita para que no se pegue Este es el huevo O sea, vean cómo viene, de qué color Se ve amarillito Huele a huevo Y a un buen de hierbas Yo siempre echaba un omelette al sobre para que no quedara nada Para que no quede nada Shake, shake, shake Una vez acabado esto Pues hay que agitarlo como casi todos los productos de Excelente Hay muchísimas variedades de tortitas de carne Desde sopita de crema de queso Queso manchego Núguez de pollo Picadillo Hay muchas cosas O sea, hay variedad Pues sí, güey A estos huevitos les voy a poner jamón Ya puedo consumir jamón Pechuga de pavo cero en grasa Obviamente para que no sea más proteína de la debida Pero la doctora te divide todo en equivalencias Ajá Para mí nada más eran dos equivalencias Un sobrecito de Excelente Son dos equivalencias Entonces nada más desayunaba el omelette solito Pues vean, ya tiene como que la vista de un huevo revuelto O sea, ven No sé cómo lo vean ustedes Pero ya se ve como si fuera un huevo revuelto ¿Sí o no? Sí Yoshi me está grabando, amigos Si viera cómo está Ahorita este calzón No, no, no Ya sé Le enseñales No Y ahora sí Vamos a echarlo Estufa Es este Y echarle aceite Solamente me permiten comer aceite de oliva Aquí está Aceite de oliva Porque si echo de otro Pues Popeye es encelada Que divertido Te dije que vengo Entonces le echamos al sartén Mientras se calienta Obviamente póngale poquito Que si se aborazan Pues quedan muy grasos Ay, esta grasa no se quita Aquí está mi cetomics ¿Qué es esto? Cetomics son vitaminas y minerales Que tenemos que consumir al día Los que estén en cetosis ¿Para qué? Para que no te sientes cansado Este te ayuda a tener energía Y sobre todo no te descompense Muchos me dirán Oye Shushu Es que como pura proteína Y no azúcar Y así Obviamente te vitamina muchísimo Chequense todas las vitaminas Que me mandaban Este Más omega 3 Más vitamina C Y este en la noche Que es magnesio O sea Me mandaban muchísimas vitaminas Son muchas vitaminas Que te mandan Para que no te descompenses Ojo Esta dieta Si es difícil Pero si tú la llevas bien Y con una doctora experta en esto Todo queda perfecto Que no se quede nada Porque es tu única proteína Entonces Que quede bien 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 Como si fuera Un hot cake Yoshi se está muriendo En este momento Porque estoy usando Su miserable De Santa Claus Y me está viendo como de Que no agarraste puta Así es Así es ella De envidiosa De liosa De horrorosa Y apestosa Unos momentos después Ok amigos Después del golpe Que me dio esta Yoshi Voy a decir lo que dije Entonces habíamos quedado Aquí vamos a hacer Mi cetomita Hay de dos sabores Hay de limón Hay de piña Pues de los dos están ricos O sea Si me pueden decir A ver el que más me gusta Es el de limón Chilqueamos Vamos a ver Está bien Parece un hot cake ¿Se dan cuenta? O sea Muy bien Vamos a El macho Parece huevitos O sea si parece un belé Creo que es de las cosas Que más me gusta Desayunar Puedes desayunar Lo que tú quieras Obviamente Pero a mí Lo que es el omelé El hot cake Y las tortitas de papa Me encantaba desayunarlas Con una salsita Algo rico Ojo No todos tienen la misma dieta Depende mucho del cuerpo De tus hábitos De cómo estés Para que te den más o menos La misma dieta Estoy compartiendo La que me hizo bajar Tanto de peso Así que disfruten De este video Porque todavía falta muchísimo Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Listo Ay 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 Nuestro desayuno Tan rico Y yo que dicen Ah se ve muy simple Tenemos salsita No tenemos salsita Si En el refri Ve como si no les miento Ve como está Yoshi Chucho No manches No manches Para que vean Tantita probadita Para que vean Que no les choreo Listo Vamos a ponerle Tantita salsita Una embarradita Es para que le dé saborcito Esta salsita Ya está un poquito pasada ¿Cuál pasada fue de ayer? ¿Fue de ayer? Sí Yo voy a hacer unas gotitas Como le hacen Nuestro desayuno Se ve muy gourmet Que feo Parece dibujo de niño de kinder No manches Se llama de hecho Vamos a la kinder Ah ok La kinder garden Y pues ahí está mi desayuno amigos Ahorita me toca una colación Y ustedes se preguntarán ¿Qué como en colación? Muy fácil Puede ser una barrita Estas son mis favoritas Obviamente Otra galletita O también Algo que me ha hecho Muchísimo paro Las papas Porque hay papas De proteína Y con sabor Queso y cebolla O a la barbecue Hay muchas variedades amigos Así que Les dejo la comida Estas son colaciones Así que Vamos a ver ¿Qué comen? Amigos Pues ya estamos en la comida Y hoy nos toca comer ¿Adivinen qué? Así es Hamburguesas Así se tienen que ver Y obviamente No se ven así Pero saben muy muy buenas Y por eso este producto Yo lo pido Es muy fácil de preparar Y también Son polvos Yo sé que en el desayuno Vieron cómo me preparé El omelette Súper sencillo Súper fácil Así es lo mismo Con las hamburguesas Chequense que nomás Vamos a poner La hamburguesa En 55 mililitros de agua Casi todo se sirve A base de agua Entonces para que Sepan más o menos Cómo se va a preparar Ya que lo tienen así Vamos a revolverlo Para que se haga Como una tipo mezcla O masa Algo masudito Así vamos a estar Un ratito De hecho El olor Es de hamburguesa O sea huele a hamburguesa Como si ahorita Se estuviera asando Así con toda la grasa Así como cuando comes Una hamburguesa Entonces aquí se está guisando Miren cómo se está haciendo Masudo Tiene que quedar muy espeso Hay veces que no me sale Amigos Déjenme confesar Pero se va mejorando Poquito a poquito Ok amigos Entonces tenemos que esperar A que se hidrate La hamburguesita Unos 10 minutitos Y regresamos Y regresamos Para que vean Cómo se va a cocinar Es muy sencillo Algunos centímetros Más tarde Ya pasaron los 10 minutos Y cuando estás en cetosis Te permiten solamente Echar especias Ya sea la cebolla El ajo En polvo No puedes ponerlo Así literal Ni cocerlo como tal En verdura Así física Todo tiene que ser en polvo Ahorita yo le voy a echar Para que se den una idea De cómo comía yo En cetosis Ahorita no estoy en cetosis Pero lo voy a hacer Para que ustedes se den un ejemplo Voy a echarle especias Ahí está más o menos Para que agarre Saborcita del rico Parecen frijoles refritos Amigos la verdad Las cosas como son Voy a dejar calentando Un poco el sartén Ya tengo preparado Aquí mi verdura Hay veces que me decía Mi doctora No hay mucha verdura Te atascaste Pero yo creo que Más o menos está así Y me eché quinoa Que ya tengo permitido comerlo Cuando estás en cetosis Solamente pura verdura La quinoa no puedes Entonces vamos a prepararlo Vamos a servirme el limoncito A mi verdurita A la espinaca A la lechuguita Y a los pepinos Y fíjense Algo que me hizo un parote Es que puedo comer Chilito tajín Y valentina Wow Eso neta te hace un paro Y hace que Todo sepa más rico Obviamente no me atasco Siento yo que no me atasco Creo que es muy obvio Que sí Pero es súper rico Ya se calentó Vamos a agarrar una miserable Para que quede súper chido Y ahora sí Vamos a echarle Al sartencillo Rico, rico La hamburguesilla Y vamos a preparar dos Una de este lado Forma de hamburguesilla Y la otra Mira Más Qué chulada Para que no deje nada Por eso le dicen Miserable A esta miserable A esta herramienta De cocina Y vamos a hacer La otra de este lado Para que te salgan Dos hamburguesitas Como viene en la cajita Pues ahí está Tenemos que dejar Este hervir A cocinar Y ahora sí Les voy a ir mostrando Poco a poco Cómo tiene que quedar Cuando veas Que están burbujeando Bastantito Es cuando le tienes Que voltear Olí bastante Ya huele a hamburguesa De sagrado Ay una mosca Se paró Vamos a pegarle No sé si la vieron Se vio que estaba ahí parada Pero estuvo en cajita Ay era una de las moscas Pantioneras Se las azules La mordí Ay La pasé de este lado Para que agarre más fueguito Creo que ya le estoy regando A mí nos va a salir Picadillo En vez de hamburguesa Déjenme decirles Que si salen muy chiquitas No crean que sale grandísima Como les dije en la imagen Ahí van quedando Mis mini hamburguesas Salen dos cangreburgers Por favor Hola don cangrejo Yo creo que esto Nos va a gustar mucho Porque está muy sabroso Caramardo Ven por favor Deberías llamarte Pop Elejante Pues yo creo que ya tenemos listas Nuestras dos hamburguesitas Amigos Y listo amigos Ya quedaron nuestras hamburguesitas Así se ven Se ven muy chiquitas La verdad Yo si digo Que pedo Selen No manches Aquí me están chamaqueando Pero la verdad Te ayuda muchísimo A que pierdas ese antojo Y sientas que estás comiendo carne Esto es engañar a la mente El mago enmascarado Lo logró de nuevo Vamos a servirlas Así se ve Un platillo De selen Bueno un platillo De shushodong Verdad Un platillo de shushodong Que va a comer Poquita proteína Mucha verdura Y un poco de cereal Que es la química Cabechito amigos Y nos vemos En la colación Bueno amigos Pues acabamos de llegar Ya toca la cenita En este momento Mi esposa me va a ayudar Yo siempre se lo hago Pero pues en esta ocasión Comen El amor Yo creo No No tengo de cenar Así que vamos a ver Que tal Le salen ahora Las tortitas Sabor queso manchego Con chipotle Con chipotle Que me encanta El chipotle Odio el chipotle ¿Odias el chipotle? Si me da un asco Pero por el Lo tengo Y bueno Esta cenita va a ser Así con verdurita Pan tostado Que cuando estas en cetosis No puedes comer Este pan tostado Si no tienes que comer El pan tostado De sele Pero obviamente Como les comentaba Todo tiene que ser Por equivalencias Entonces Te vas a rifar Igual Las tortitas manchego Que es polvo Y con que lo tienes que revolver 55 mililitros de agua Es para este Porque varía mucho Así es Entonces Todo es con agua Amigos Todo es con agua Todo se tiene que revolver Con agua No con otra cosa Ustedes también están sorprendidos Igual que yo Así comí durante mes y medio Por eso bajé 10 kilos Así es De pura cetosis Aquí están los polvitos mágicos No me olor a chipotle Miren las bolitas ¿Esto qué será? Chipotle No Pero todos tienen estas bolitas Todos los de carne y eso ¿Sí? Tienen estas bolitas Yo creo que debe ser El sabor El sabor que le da Vamos a echarle el agüita El agüita Para que vean que no es Este broma Es todo diadevis Debería de yo ser tu celememo Para engañarte el cerebro Todas las noches Y todos los días Ok no Ok De todos modos Si ustedes Toma Ya te voy a hacer Lenguaje Ah Choshi Que grosera eres ¿Verdad? Para que vean como Así me trata Para que vean que Toda le preparo Sus enemigos Pero para que te des cuenta Que este no es el canal De como agua y aceite Es el canal de Shushodom Así que no te pongas a discutir Ah ok Si quieren ir al canal De como agua y aceite Y quieren suscribirse Y quieren ver peleas Vayan a suscribirse Como agua y aceite Pero aquí es Shushodom Así que aquí me tienes que obedecer Y ser mi chacha Así de fácil ¿Cómo? Mi chacha Oye ¿Sabes qué? Huele como a papitas Huele así como Como a chips O sea huele rico Pero a mí No me gusta el chipoteo O sea el olor no Huele rico Huele rico Entonces esta mezcla También se debe dejar hidratar Diez minutos ¿En serio? Sí Ok pues a hidratarse Y a esperar Aquí ya tengo cena De oliva Chechismo Debilamente calentado Chechismo Debilamente calentado Te dije ¿Entonces quieres mi amor Las cuatro? O sea cuatro o cinco Quiero diez ¿Sí salen chiquitas las diez? Salen chiquitas las diez Con el miserable Con el shushod Estamos en el shushod Ya siento que es mi canal Ya sé que cómica esta mujer Yo ya estoy así dándolas Todavía estoy cansado Pero esto trae la energía del mundo Ya ahorita les enseñamos El resultado final En lo que se cuecen Y ahorita les decimos Que el choc Listo ya quedaron mis tortitas De queso manchego Con chipotle Bueno ya te las doy ¿Qué? Ay No es que me diste risa Siempre tira las cosas Y me lo sigue dando a comer Ay sí o no ¿Te ríes? Y es que sí siento Eres una malvada Ya vamos a proceder Ah porque yo se lo preparo Con su pan tostadito Una porción de grasita Yo se lo preparo Si yo le dije como Ah pero quien te lo prepara No sé si se me diga Que comas de lo Pero quien te lo hace La chef Quien te lo hace Apúrale que ya quiero comer Ya quiero Aguacate A la no mame A la no mame A la no mame ¿No? Le ponemos Sus heartfeet Ay Qué bonita Ay qué chulada De vieja soy Sí apúrale Ya Ya tengo hambre No llores No llores Te voy a dejar Tu platillo Bien deliciosísimo Le ponemos Jitomate ¿Qué? Yo te iba a hacer Una carita feliz Con el jitomate Pero ábrete ya Espera Lo dices en serio Se ve muy saludable La verdad Está muy rico Aparte Les digo Son mis favoritas Las tortas De manchego Con chipotle La verdad Sabe Y le da Un toque Aparte Es una cena Pues muy fit Mi amor Ahí está Muy fit Y quedó Ahora sí A mi pancita Pero amigos Si ustedes tienen Alguna duda De cómo nutrirse De chido Ahí les va La entrevista Que le hice A mi doctora En nutrición La doctora Nayeli Celiceo Que les va a aclarar Todas las dudas Que ustedes tengan En estos momentos Así que Vamos para allá Hola amigos Hoy ya estamos Con la doctora Nayeli Celiceo Mi doctora La que hizo esta chula Bueno a la Dios Me hizo esta chula Pero la que me ayudó A bajar de peso ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias La invitación Yo estoy muy contento De que nos vayas a compartir Aunque sea un poquito De todo este proceso Que nos llevó Pues el bajarme de peso Que déjenme decirles Que no fue nada fácil Hubo bastantes cosas Que a mi me dificultaron Como los antojos Como el no comer de más Como no comer azúcares Carne Sobre todo Michelita Ese es un verdadero hombre Pero aquí nos vas a decir Los truquitos Que me hiciste a mi Y que pues mucha gente Puede tomar Primero tenemos que definir Que tipo de dieta hiciste Ajá Porque tu no hiciste La dieta del chicharrón Y la dieta de las grasas Aunque se ve Pero no lo hice No lo hice Tu hiciste una dieta Cetogénica Saludable Utilizando productos Alimenticios de sed Exactamente Aquí es muy importante Porque esta dieta Se puso en un boga Importantísimo Todo el mundo La quiere hacer Porque la pérdida de peso Es aceleradísima Tú en la primera quincena Perdiste 7 kilos Perdí 7 kilos Si no me equivoco Perdí 7 kilos O sea De los dos meses Obviamente los últimos 4 o 3 kilos Me costaron muchísimo Pero es obvio Porque perdí de volada 7 kilos Aparte mi pérdida No fue pura grasa O pura Sino también Músculo Agua No, ahí cuidamos mucho Que no perdieras músculo Ah, ok Te protegimos siempre Te acuerdas que yo siempre En consulta te decía Mira, el músculo está bien El músculo está mejorando Porque no tenías tanto músculo Porque daste cuenta Que la grasa Como que apretaba Un poquito el músculo Y cuando perdiste grasa Se perdió un poquito Pero lo fuimos recuperando Y te fuimos reintegrando Al ejercicio Por eso mismo No perdí tanto peso En el segundo mes Porque pues de que se puede Y perder igual 7 kilos Otros 7 kilos Se puede Pero es malo, ¿no? Y ya no era la misma Cantidad de grasa Y contigo ese fue el tema Que la pérdida de peso A pesar de que fue muchísima Siempre se perdió grasa Cielos Qué macizo Grasa, 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 grasa Y todo el tiempo El músculo estuvo Muy, muy protegido Por eso la pérdida Fue rápida Y poco a poco Fue bajando el ritmo Porque ya no tenías Tanta grasa que perder Y aparte Es que yo te digo esto Porque los comentarios Están al día Y esos haters Que dicen No, si nada más Bajaste pura agua Si te desinflaste Estabas inflamando por agua Pero no te creas Vas a dar el rebote De volada, ¿sabes? Aquí es algo muy importante Porque la gente Le tiene mucho miedo Al rebote Pero es que en cualquier dieta Va a haber rebote En cualquiera Si no aprendes a comer Y algo con lo que Hemos trabajado mucho Con Chucho Es justamente El que él aprenda Cuáles son los grupos alimenticios Qué combinaciones No son correctas La relación con el alcohol Exacto No, para mí Sí es difícil Eso, sí Sí me he echado Mis buenos drinks Pero ya no es de diario Porque antes Es una chelita diaria Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan Que los fines de semana Desde el viernes Y hasta el lunes ¿Sabes? Es como cosas Que sí voy a tratar De evitar Aunque sea Amarrarme la boca Para que no lo haga Porque para mí Es difícil Pero todo este proceso De aprender a comer Y saber tus hábitos alimenticios Al cien Tú dipas a mi cocina Esta era una Esta Ni la reconozco Era una torre De cele Sí, era una torre de cele De frutas Antes no había nada de eso De hecho pedíamos mucho Comida para cocinar Y aquí comíamos Diario sushi Hamburguesas Pizza Estaba llena de todo eso Ahora es una cocina saludable Y de hecho las cervezas Que están en mi refri Llevan tres meses ahí Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño Del mundo Increíble Está muy cañón Y esas eran las de a diario Y que compraba cada semana Porque no saben la cara Que puso cuando le dije No puedes tomar alcohol Esto se va a poner feo Sí No puedes tomar Ni una cerveza La primera vez me acuerdo Que me escribiste ¿En serio? De verdad Piénsalo bien Y es que cuando yo fui Estuvimos así Cara a cara Me dijo Mira Así terminó de darme todo Y era yo de Madre santa Es en verdad Que voy a hacer esto Que estoy haciendo Y me dijo Cuando se te acerque Quiero unas papitas Porque mi debilidad Son las papitas Y las cervezas Cuando las vayas a agarrar Piensa en mí En mi cara Diciéndote No Así como el de TikTok Que dice no El abogado No se lo has visto No Entonces para mí Fue muy difícil Pero a lo mejor Ellos no saben Que es entrar en cetosis Y me gustaría Que nos explicaras La dieta cetogénica Es quitar Todos los carbohidratos Y cabe señalar Este es un tratamiento médico Esta dieta No deberías de seguirla En un reto clandestino Debe de tener suplementación Porque lo que vamos a hacer Es quitar Toda la fuente de carbohidratos Frutas Cereales Lácteos Lenuminosas Nueces Almendras Todo eso se quita La dieta para pronto Es verduras Y proteínas Te voy a preguntar Como si fueran Las personas Que están viéndonos ahorita Así de Ah chale Entonces que voy a comer Vas a comer Verduras Y proteínas Pescado Pollo Salmón Atún Sardina Camarones Pulpo Y no todas las verduras Te dejamos Una lista de verduras Restringidas A 100 gramos Y otra que es un poquito Más libre Llevaré 10 O sea poquito Porque yo a veces Me llegaba a atascar De pepinos De lechuga Y se veía mi plato así Y yo le escribía Y yo le escribía en inmediato Hey quita eso Sí O sea cómete la mitad De la verdura Que estás poniendo Y yo así Pero de sea libre No 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 Ya me enseñaste A seccionar un plato Me empezaste a decir Eso fue un poquito más A la larga Que fui acostumbrándome A disfrutar los alimentos A tener la sensación De los alimentos Que a veces es como De default ¿No? Como y mastico Y traigo Y ya Tengo que enseñarte A comer En la cetosis El cuerpo Al no tener carbohidratos El metabolismo Se invierte Por completo Entonces el cuerpo Se ve necesitado de energía Y encuentra la grasa Como el mecanismo de energía Esto se llama Cetoadaptación Las primeras 72 horas No me acuerdo si Chucho Lo sufrió mucho Creo que no Les duele la cabeza Hay hambre Náuseas Mareo O puede ser que no experimentes nada Yo recuerdo que en consulta Le dije Puede ser que me odies Las primeras 72 horas O no tengas ni un solo síntoma Y creo Tenían náuseas Náuseas Y estaba estreñida La verdad O sea no podía ser del baño Y eso fue como Obviamente Porque estás comiendo poquito Así es Pero Ya con todo esto Ella me ayudó A destaparme La verdad Las cosas como son O sea porque Todo tiene métodos Todo problema que generes Que a lo mejor Dolor de cabeza Náuseas Y todo eso Yo tenía también ¿Sabes qué? Mucha gastritis O reflujo Y me decías Tómate esto Tómate el otro Y fue Maravilla El otro día ya estaba como nuevo Pero algo muy importante Que también te ayuda en la cetosis Es el producto CL Que ya vimos previamente Cómo se prepara Pero tú me diste un plan de alimentación Que consistía en cantidades ¿Cómo me decías? Equivalente Equivalente Mira ¿A qué se refiere? Aquí no es una dieta rica en proteínas Porque la gente lo confunde Es una dieta de pura proteína No Es una dieta proteinada Donde nosotros hacemos el cálculo De cuánta proteína te tengo que dar Para que tu músculo esté saludable Y tu energía esté al todo Pero la grasa sigue siendo La necesidad energética del cuerpo principalmente Y esta dieta no es eterna ¿Te acuerdas que yo te decía? Son 15 días Chucho Otros 15 días Si tú quieres Si no Hacemos la transición de los alimentos Esta es una parte importante Hay gente que me busca mucho Quiero bajar rápido de peso Espérate El que pierdas peso rápido No es garantía de que lo mantengas toda la vida Entonces Si yo te hago bajar de peso Y tú no aprendes a tener cambios En tus hábitos alimenticios Lo vas a recuperar En cetosis o sin cetosis Otra de las preguntas que me decían muchísimo Es que si padecía hambre Yo se las voy a contestar Si Si hay veces que si tienes hambre Pero Ella me ayudaba mucho con cosillas Como de Si tienes hambre Cómete esta verdura Agarra bites Más o menos Y cómete dos Nada más Para que saciese ese antojo Y esa hambre ¿Y te acuerdas que te decía? Cuando mastiques Escucha Como truena la comida Respira Inhala Tranquilízate Saborea esto Todo es diferente ¿Cierto? Que emoción hay aquí ¿No? Entonces nada más No nada más fue Baja de peso También disfruta la pérdida de peso Porque si estás sufriendo Si te sientes mal Si estás enojado todo el tiempo Te saco Tú me decías No, ya estoy más tranquilo Ya estoy más tranquilo Ya me siento mejor Cada vez vas entendiendo más La importancia de que desayunes Cómo tienes que desayunar Qué comidas no comer En exceso Porque aquí nunca nos encargamos De satanizar los alimentos ¿No? De eso es muy malo No comes papas También somos realistas Hay cosas que se nos van a seguir Antojando todo el tiempo Y el verlas como las malas De la escena No es sano A nivel emocional Eso no es sano La relación que Chucho tiene ahora Con los alimentos Debe de ser cada vez mejor Ahorita ya está comiendo de todo Literalmente ya puede comer lácteos Ya puede comer frutas Verduras Todas Ya sin límite Todo en general Y sigue utilizando sele Solo si él quiere Y es que me acostumbré O sea Hay cosas que son muy ricas Yo no soy de comer colaciones Yo era nada más mi desayuno Mi comida Y mi cena A veces yo no desayunaba De hecho Eso también es importante El no dejar ninguna comida Porque ella me decía No debes de dejar de comer Que es una ventaja En esta dieta Cuando entras a cetosis Comes todo el día Poquito Pero comes todo el día Entonces tampoco es malo El hecho de que No manches Tengo un buen día Pero no Te echas tu barrita Te echas tu producto O lo que tú me recomendabas ¿Sabes? Algo muy importante Es que la gente me pregunta Si solo utilizando Productos bajas de peso Nada que ver Yo soy especialista En dieta cetogénica Con alimentos Y soy especialista Con el método SL Entonces tú puedes Bajar de peso Con o sin cetosis Con o sin producto El caso es que Quieras intentarlo realmente En el caso de la dieta cetogénica Si ayuda muchísimo El utilizar Este reemplazo Cuando el paciente Tiene antojo Y hay veces que solamente Compran una cajita Y con esa una cajita Se sienten muy bien O a veces sin cajita ¿No? Siempre hay la oportunidad De darle al paciente Estrategia Claro Muchas veces me preguntan ¿Y solo con dieta ceto? No Puedes hacer dieta ceto Mediterránea Paleo La que sea El punto es que Aprendas a tener Una buena relación Con los alimentos Sin miedo O sea apenas yo sé Que existen más dietas ¿Sabes? Pero que chido Que me tocó la cetogénica Porque con esta Bajé de peso de volada Y me he mantenido Muchos me han preguntado Que si es cara La combinación De la dieta Más el producto CL Si es caro El producto CL Pero hay opciones Como dice la doctora Entonces No se desanimen Y lo primordial Es tener ganas Ganas de bajar de peso Si tú no tienes esas ganas Y esa decisión De verdad Pues no lo intentes Porque pues ni vas a seguir Las reglas O lo que se tiene que hacer Y pues ni vas a bajar nada Y cuando vayas Nada más vas a estar gastando En consultas O en productos Aquí es importante resaltar Que tú entendiste Que no era bajar de peso Nada más por estética Tú entendiste Que si tu salud Ya necesitaba como Un reajuste Que la energía que tenías No era No era la energía De alguien de tu edad Claro Y que en este momento Has estado recuperando salud ¿No? Y que ahorita En la situación mundial Que tenemos La obesidad Es la que ha puesto Como ese granito De dificultades Ante la enfermedad ¿No? Entonces muchas veces Llegan conmigo De solo quiero bajar Por estética No funciona así Más bien Empiezas a recuperar estética A través de la pérdida de peso Eso sí es una realidad Pero tu salud Se ve muy beneficiada El diabético El hipertenso Los triglicéridos altos Y no Y el pesar 104 kilos Y el cansarte De verdad yo estaba Súper gordito De hecho Aquí está apareciendo Cuando fui contigo La primera vez Va a aparecer las tres Cuando estaba en Estados Unidos Cuando fui con la doctora Celiceo Y el día de hoy O sea Ahí están apareciendo El cambio Es radical Cuando llegué a México Fue como de empezar a comer bien Pero no bajaba En su totalidad No llevaba una dieta como tal Un plan alimenticio Ya cuando después Está el plan alimenticio Y aprendí a comer Mira nomás que chula Que chula Está apareciendo ahí Pero Déjenme decirle Que no fue por estética Sino fue también por necesidad Porque ya andaba yo muy mal Me cansaba muchísimo Me agitaba muchísimo Me dolía la cabeza mucho Luego la cruda Me dolían Las rodillas Los pies Esos son síntomas De gota O de alguna enfermedad De ácido hírico Estabas viejito Metabólicamente Y hoy eres un joven Ya ya estoy más joven ¿Cuántos tenía? ¿70 y algo? Casi 80 Casi 80 Y ahora ya estoy Alrededor de los 40 Y algo Ya casi vamos a su edad Metabólica Sí Obviamente están diciendo Varios de ahí ¡Ay, sigue el gordo! Pues sí A lo mejor sí Pero voy a tratar De bajar mucho más Y llegar a mi peso Que mi peso son 73 ¿Me dijiste? 74 Es que no queremos Que llegues a tu peso ideal Queremos que llegues A tu porcentaje de grasa Saludable Con un porcentaje De masa muscular sano Con una cintura sana Y que tú cuando te veas Al espejo Digas Me encanto De hecho ya me encantó Imagínate Voy a estar en mamá Lo voy a estar muy cañón Pero si es necesario A lo mejor todavía Bajar unos kilos de más Para sentirme al 100 Y como siempre les digo O sea Mientras tú te sientas Cómoda con tu cuerpo El peso ideal Realmente no existe Porque el peso ideal Si tú te empiezas A poner súper musculoso Puedes pesar un poquito más Pero ahora es muscular Claro Y es diferente A pesar grasa Y siempre me enseñabas Una tablita De dónde quieres estar Yo estaba acá En el más obeso Y me dice Ya estás por acá Yo decía ¡Ay, neta! ¡Neta, me lo juras! Pues muchas gracias Doctora Celiceo Por explicarnos Cuántas cosas Podemos tratar Para bajar de peso En este video Nos especializamos En la cetosis Pero pues Si quieren alguna dieta En especial No duden en consultar A la doctora Nayel y Celiceo Que están apareciendo En tus redes sociales En este momento Ahí están ¿Alguna duda? ¿Algo que quieres decirle A toda la gente Que te está viendo? Recuerden que No queremos que bajen de peso Nada más para que estén flacos Queremos que estén saludables Y en muchas ocasiones Se acompañan de terapia De deporte Y siempre acudan Con profesionales de la salud No sigan la dieta De la abuelita O de la vecina O de quien sabe quién Que le funcionó Quitarse la comida No funciona Entre más comes Saludable Vas a bajar de peso Comer, comer, comer Es la clave Y se los digo yo Es en serio Y vean No estoy ahorita Flaquísimo Pero como estaba No manches Muchas gracias doctora Entonces síganla Búsquenla Hagan su cita Nada más ya sé En Instagram O en Facebook Sus citas Hay consultas presenciales Y online Ok Entonces si quieren consultar A la doctora Celiceo Ya está apareciendo su Whatsapp Les van a contestar Y pueden agendar ahí Su cita Está muy ocupada De verdad Pero vamos a hacer un espacio Ay Ya como si fuera yo Pero nada de verdad Consultenla Es muy recomendable Y pues muchas gracias Gracias a ti Chucho Por la confianza Y por dejarme acompañarte En todo esto Y de verdad Me siento muy contenta De que ahora también Tu familia es parte De una vida saludable Sí Ya Yoshi Ya se quiere marcar Imagínense Ya rato va a ser Una bárbara de rejil Una Yoshi de rejil Imagínense Entonces de todos modos Vamos a hacer Todo lo posible Por vernos saludables No bien físicamente No es tanto Que queramos vernos guapos Sino saludables Cuídense mucho Recuérdenme Yo soy Chuchodom El limitador Y nos vemos hasta la próxima Obviamente están apareciendo Mis redes sociales Para que vayan Consulten Sub historias Cuando voy Cuando vengo Ahí están Vayan a consultar Porque se van a divertir Mucho, mucho, mucho más Obviamente ponganle like Su comentario Que fue lo que más les sorprendió Y sobre todo Suscríbanse al canal Y denle a la campanita Para que les notifique Cada vez que subimos Un video nuevo Cuídense mucho Yo soy Chuchodom Ahora sí El limitador Nos vemos Tú tienes que decir Yo soy la doctora Nayeles Eliseo La especialista En cetogenal Nos vemos Bye 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 Chuchodom